Puedes ser, puedes ser Que nunca hayas visto un amanecer O el agua con las rojas al chocar A ti te da lo mismo, te da igual Tu pasión dentro de una máquina de odio y olor Volabas lejos por otros mundos Que te admite tu imaginación Esto ya se repite, es demasiado difícil Te espera, por favor, por favor No quiero que me sigas, que puede la patida A el dedo, al tono El agua borraba las huellas El viento secaba la arena, el siluán Seguidas, arrastras con tu falta de capacidad No quieres afrontar la realidad Metida en tu refugio de cristal Esta vez Esta vez Ya no estaré contigo No volveré a ser Aquel muñeco que siempre tenías Cuando necesitabas Cuando necesitabas comprensión En tu refugio de cristal En tu refugio de cristal En tu refugio de cristal Número en tu refugio de cristal En tu refugio de cristal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!